hola amigos como estamos yo soy su amiga pilar hoy la receta que traemos son chilaquiles verdes vamos a empezar la receta con dos libras de tomate un racimo de cilantro más menos más gordo más chiquito no importa la cantidad de chile que tú desees un cuartito de cebolla y dos cucharadas y media de sal ahorita a continuación vamos a poner a coser los tomates con el chile ok amigos ya pusimos los tomates vamos a poner chile nunca toquen el chile con las manos porque es muy fácil llevarse la mano a la cara tocar a un hijo o algo y se van a arrepentir y entonces si van a llorar un tip pequeñito yo que tengo cinco hijos quiero decirles que cuando yo voy al súper y compro chile yo tomo la bolsa meto la mano agarro la cantidad de chile que tenga y la volteo de esta forma yo nunca tengo contacto directo con los chiles y no tengo riesgo de tocarle un ojito a uno de mis hijos la nariz la boca o yo simplemente rascarme o arte ya están los tomates vamos a apagarlos vamos a dejar que se enfríen un poquitito para ya poder continuar a licuar todo para la sal vamos a estar poniendo todos los ingredientes en la licuadora los tomates como están recién cocidos están muy suavecitos no creo de momento necesitaron nada de líquido perfecto excelente a continuación nuestros chilaquiles vamos a cortar las tortillas para los chilaquiles yo creo que esto es bastante pero bueno si lo hacemos yo se los recomiendo que la corten en triángulo si ya está el aceite metemos tantito una tortilla pero nada pasa todavía no está miren amigos este es con aceite normal de casa con el que cocinamos pero en esta ocasión en muchos otros ciertos de comida mexicana no puedes usar aceite de oliva el aceite de oliva no aguanta fuego alto y además le cambia bastante el sabor aquí es aceite de mazola girasol el que ustedes tengan ya terminé de freír las tortillas me quedo una narita de aceite y aquí vamos a echar la salsa para para sofreírla un poco esperando no ensuciar esto le va a dar un toquecito más rico la salsa la deje sofreír solamente unos dos minutos vamos a agregar los chips hay dos formas para manejar los chilaquiles una es que pongan en su plato los chips les bañen de salsa le pongan cremita y queso o en mi caso yo los voy a echar todos vamos a moverles miren ya quedaron ya los quité del fuego y lo que vamos a hacer ahorita es emplatar bueno amigos ya emplatamos que es la presentación final vamos a probar nuestros hermosos y deliciosos chilaquiles deliciosos realmente maravillosos se los recomiendo si excelentes por favor si les gusta la receta ponganme like suscríbanse y compartan mis vídeos y este esta receta quiero recordarles que fue fácil y comprobada salió perfecto gracias